Bueno, sí, es la cuarta edición del Family Game, aquí en la costanera de la ciudad. Y sí, la verdad que mucha concurrencia. Bueno, también da la casualidad, o no, de que es el fin de semana largo. Hay mucha gente en la ciudad, mucha familia disfrutando de la costanera y disfrutando de lo que es el Family Game. Un año más acá, disfrutando en familia, en juegos gratuitos para todos. Como seguramente puedan ver aquí en las imágenes que van a estar pasando. Pero lo estamos disfrutando con todo y muy contentos por la gran concurrencia. ¿Cuáles son algunos de esos juegos con los que se encuentra la familia acá, Luis? Bueno, este año pudimos traer Bumper Bad, tenemos El Toro Loco, Realidad Virtual, Reloj, que es un juego que se está conociendo ahora como un remolino. Los chicos se suben a un infrable y tienen que esquivar. Y también tenemos Kinetic, Canchas Jabonosas, son los juegos que hemos contratado para este año. Bueno, lo bueno de todo esto es, turistas han estado años anteriores y han felicitado por el evento, cómo ha ido mejorando. Dicen, yo no pude estar el año pasado, pero el anteaño sí. Y ahora veo cómo ha crecido esto, la convocatoria. La verdad que los felicitan porque es un evento para la ciudad. Y estamos felices por eso. ¿Cuál es el mensaje que dejan en este evento? Bueno, central, el mensaje como es, Family Game, juego en familia, poder fortalecer esos lazos. Y la única condición que ponemos, como no tiene ningún costo el juego, venir con la familia, pasar una tarde inolvidable y jugar con ellos. Ya ha quedado establecido, ¿no? La idea es que se repita todos los años. Así es, para siempre. Bueno, secretario, la municipalidad acompañando, ¿no? Lo que es este evento. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Felicitamos a Joel, a Luis, a Cecilia, bueno, todos los pastores y todo el equipo de trabajo de la Iglesia Vida Nueva. La verdad que este cuarto año, y bueno, como recién decía Luis, ¿no? Lo que ha crecido, la convocatoria enorme que tiene, la organicidad, la verdad que está muy bien hecho, muy bien trabajado, muy bien planeado. Luis hace como dos meses que viene trabajando con el evento, en el verano, ahí a full. La verdad que para nosotros es un orgullo muy grande contar con instituciones en la ciudad, como es Vida Nueva, como son las iglesias en sí que trabajan en el Consejo Pastoral, también de la Iglesia Evangélica de la Ciudad. Y la verdad, sobre todo, con este mensaje, ¿no? Hoy tenemos estas instituciones, estas iglesias que están tan inmiscuidas en los temas sociales, en las problemáticas sociales, y entendemos en conjunto que es prioritario trabajar en la ciudad, todo lo referido a la familia, ¿no? Y desde ahí es donde hay que trabajar, construir, consolidar bases, trabajar en valores, en principios. Y la verdad que una institución como esta, que lo hace de esta forma, sobre todo tan alegre, con tanta convocatoria, con tanta, esto, ¿no?, alegría, tan convencidos de lo que hacen, la verdad que es muy bueno y una suerte para toda la ciudad.